Muy buenas tardes a todos ustedes, yo soy su amigo Gatuno Minino y sean bienvenidos a un video más Y pues antes de continuar, primero que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por su apoyo Y pues nada más, ahora sí, continuemos ¿Pero por qué si es carne humana? ¿Se ve como un lienzo cualquiera? Necesitaba un tarro y un tubo de plástico, ya había succionado gasolina anteriormente Sabía cómo se hacía, pegué el tubo a una vena y succioné hasta que se me llenó la boca de sangre Después puse el tubo en el tarro y no paró de salir El sabor a hierro me persiguió durante toda la noche, ¿por qué no pensé en una jeringuilla? La forma emerge ¿Esto me lo cambiaron? No Vaya, ese tiene cadenas Ese ya está cancelado De hecho ya habíamos, ese me aventaron el jarrón Ya habíamos entrado a esas dos puertas Así que creo que este es el último capítulo porque esa es la última puerta El piano encadenado, algo tiene que ver con su mujer Dejó de tocar Se perdió Se apagó su luz Quizá se mató O quizá él mató a su mujer En su obsesión por lo de la pintura Por lo... No Sobre un chico que despierta en una cueva Se encuentra una misteriosa nota y una pistola Después se aventura a través de diferentes entornos Bosque, campos, ríos Después se topa con una cabaña pequeña Donde descubre que todo fue producto de su subconsciente Por una traumática experiencia en su infancia Mató a un tipo que había matado a su padre En el mundo real Estuvo sumergido en una loca historia todo este tiempo ¿Lo pillas? El giro argumental es tanto... Tan estúpido Pero creo que funciona ¿Podrías hacer un... Storyboard... Para mí? Si estás interesado te enviaré los detalles enseguida Francamente... Creo que deberías aceptar el trabajo Se paga bien... Y te despejará un poco Bueno, ya sabes Todo lo demás Por favor Dímelo antes posible De hecho era Dímelo lo antes posible Mierda Lo sabía Voy a tener pesadillas con eso Literalmente Imitaciones obsesivas Toc, toc, toc No las dejaré entrar Solo queda ropa Lo último no me gustó Ay, gracias Con el cuerpo a la verga Lo último no me gustó 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 el creador ok estamos en la mente del escritor dando las suficientes vueltas tenía que estar porque porque así funciona la cabeza a veces das de vueltas y sin querer ahí está la puerta ahí está tu bloqueo vale una referencia al de que perdió su hijo no sé quién se está volviendo más loco si él o yo 9 don't forget junio no olvides 9 de junio que es el 9 de junio quizá la fecha de cumpleaños de su hija o hijo de su hija o quizá es la fecha en la que se casó aquí hay la sombra de una mujer podría ser su aniversario sí sí en el a no no o no 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 15 de septiembre Hoy había más notas Peores que las últimas Lo triste es que estoy de acuerdo con cada palabra Mañana voy a estar todo el puto día Viendo videos de gatitos Lo juro Gracias por ver el video No mames, fui al baño en el mejor momento ¿Quiénes se vuelvan? Leer ¿Quiénes se están? ¿Quiénes se están? No lo sé No sé quiénes sigan Pero qué huevos tienen La neta No sé si la cámara es lo que hace que se laguee tanto el stream O que sea No sé si la cámara es lo que hace que se lague tanto el stream Entonces quiere decir que sigo dentro de mi imaginación Estimado señor Si tengo que serle sincero No puedo decir que no esperaba su carta Diversos compañeros me han informado que previamente había solicitado su consejo sobre este asunto Es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión Pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes Aún así, por respeto a su mujer y a usted He examinado el caso exhaustivamente Y tengo que coincidir con mis compañeros Los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves Como su mujer Con lo que usted se refiere como mueca monstruosa O un enervante gañido Teniendo en cuenta que muchos encontrarían esas expresiones dolorosas Podrían ser sin dudar un síntoma de daños en los nervios El otro síntoma que mencionó no parece de carácter fisiológico Sino más bien psicológico Estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo Y no hay nada de lo que avergonzarse Como nos pide que arreglemos a su mujer Debería entender que lo hecho, hecho está Y no podemos deshacer con un simple procedimiento Es un largo y riguroso proceso Que necesitará de todo su esfuerzo y apoyo Por favor no duden en contactar conmigo O con mis compañeros Si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación A largo plazo Un cordial saludo Roberto Richards Médico Otro Se mamó Otro puto matazano No da tanto miedo pero si te pone en suspenso Vale el que se volvió loco es el señor O sea nosotros y en la vida real en teoría matamos a alguien Estoy en regresión Estoy dentro de un bucle Me parece que ahora debo de ir hacia el lado contrario Y escucha, cambié el sonido Y escucha, cambié el sonido ¿Qué más quieres de mi doctor? ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, que buenas mecánicas de juego ¡Ya contesta! Dice Lerf Restyle Memories Recuerdos inquietos Creo que estamos navegando Sobre la mente del cielo Te mamas Lerf, la neta Malos recuerdos Si el, al parecer el mató a alguien O mató a su esposa Por la frustración de que Que no la podían Como el dijo Arreglar Aleteos horripilantes Calla Aleteando constantemente Comiendo otras ratas No mames No mames Tal vez Tal vez No mames 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 Vale, al menos hay luz Llegados Ahí me entró una piedra en el ojo Tengo hambre Ver tanta descuartizada Me dio hambre Si a huevo era lógico Si al inicio me hizo Darle hacia el otro lado para subir Ahora técnicamente voy a bajar Este me recuerda A la del origen Ajá Una piedra No hablo en serio Se me estaba tapando los ojos Pero sentí una piedra también Por eso me empecé a limpiar A ver vamos a darle la vuelta No voy a hacer que me cambie también el puto cuarto de acá En cualquier caso como tu abogado Te aconsejo abstenerte de cualquier acción imprudente En otras palabras No hagas nada estúpido Aún tenemos la posibilidad de ganar esto Lo creas o no He tenido clientes que han estado en peores morrones que tú No en peores las cosas Tú túmbate un rato Y déjame apelar el orden judicial Este funcionario definitivamente va a por ti Podemos usar eso a nuestro favor Describirte como una víctima del sistema Un marido de luto Murió su mujer Un lapso de razonamiento Un burócrata demasiado entusiasta Confía en mi Esta es nuestra mejor opción Considerando por lo que has pasado últimamente Diría que tenemos un 50% de probabilidades de salir de esta Pero no si sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto majara No más arrebatos ni divagaciones Mejor aún No aparezcas en público Aún puedes conseguir a tu hija Lo que quiere decir que en efecto Somos el pintor De tin, marín, dedo, pingüe, cuca, nada más No, 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 no. No, 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 no. Tal vez él fue el que mató a su esposa, pero no lo va a admitir, obvio. Ah, ya me la activaron. Esto no es bueno. Sogas, más sogas, puras sogas, lo que quiere decir que mi personaje se quiere ahorcar. Te recomiendo cerrar los ojos Cuando yo también lo hago Tres, dos, uno Eso es sangre Ay por dios Flotadores silenciosos Atascan las tuberías Pelusa en el agua No más baños para mi Ciérralos Yo te aviso Porque creo que va a pasar algo peor Tranquilo Cambiamos de escenario Ya A ver voy a abrir otra puerta Pues no me dejó abrirla Así que yo creo que no Wow Si, algo extraño va a pasar Y creo que tiene que ver con la luz Vale Si, algo extraño va a pasar algo peor Me dejó abrirla Pues no me dejó abrirla Pero ya no ha pen embedido Que en ese momento Tres, tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno Tres, dos, dos, dos Tres, dos, uno Tres, dos, uno No ha pasado nada Pero no puedo saber Qué es lo que va a pasar Vale, ahora sí ya pude avanzar Descubrí que Ahora sí, cierra los cosas Ya, en teoría Cierra los cosas Cierra los cosas Cierra los cosas Cierra los cosas Ya diría que sí Bloqueo mental Perfecto Ciérralos Esto no es bueno Lo pinta bien Ay, jesucristo Qué mal viaje Esto se está poniendo muy turbio Si quieres ver Elige si vas a seguir viendo Porque yo tengo que seguir avanzando Te recomiendo, bienvenido de nuevo Militario Ah, por aquí tengo la luz Ah, por aquí tengo la luz Wtf, se está quemando Wtf, se está quemando Poco a poco Algunas cosas Y ya está quemando Tranquilo, ábrelos Estoy investigando ahorita Hola, se viene lo bueno, señores Esta parte está muy tensa Ya me asustó demasiado Ahora no te asusta Pero como ya te metió demasiada presión antes Ahora te... Digamos que ataca a los puntos En los que ya te había Especialmente Tocado Espantado pues Así que ahorita nada más Está jugando con eso mismo que ya estableció antes Y está picando justo En esa parte Lo cual es bueno Lo que les dije ¡A la verga! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Amor Por favor no te detengas Sigue No te preocupes amor Todos cometemos errores ¡Tú sigue! ¡Tú sigue! No, voy a regresar Ahí veo una sombra Así que eso no es bueno Todavía no Necesitaba separar la carne del pellejo Al principio no tenía ni idea Cómo hacerlo Pero después Lo logré con una sierra de mano Lo herví Después puse el hueso en un mortero Tenía que seguir uno Obviamente esto a lo largo Se había hecho antes Al final mezclé el polvo Con pintura blanca Fue para conseguir Una bonita mezcla Ok, esto se va a poner Muy turbio Creo que sí En efecto Él mató a su esposa En sus recuerdos Se lamenta Pobre Mario Lo vas a traumar Perro Soy un gato Por favor Sí, porque Lo anterior estuvo Bastante, bastante Tétrico Así que Yo te recomendaría No, es la parte De la pintura Esta dice ¿Y qué si falla? No hay problema Vale Esto es lo que ya hemos juntado El del ladrón El del ladrón Se han llevado En piernas Malditos Bastantes Son como Las cosas que lo estaban Bloqueando Los ratones Son porque Pues obviamente No, 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 no Más bien viene Con lo otro La parte de Que usó Piel humana Entonces De ahí Vienen los ratones Es como una referencia Algo que no puedo Describir Todavía Espero les haya gustado El video Y ya saben Y como lo dicen todos Comparten Dale a like Suscríbete Si no estás Suscrito conmigo todavía Y pues nada más Dale también A la campanita Y se despide De ustedes Su amigo Gatuno Minino Hasta luego